Ascensores en el Corte Inglés de Santiago de Compostela. Es un Otis. Tiene dos botoneras, una a cada lado. Dos botoneras y dos paneles indicadores. Aquí están todas las plantas, todo lo que está disponible. Es una cabina enorme y tiene dos botoneras. Estos ascensores son del año 1998. Aquí estamos en la segunda planta y, bueno, vamos a bajar a la primera. Bueno, pues esto es todo. Gracias por ver el vídeo.